agradecidas con primer plano por podernos brindar la posibilidad de informar a la población sobre el trabajo que desarrolla la Aduana Nacional y en especial a la Gerencia Regional Oruro. Es fundamental porque así se conoce cuáles son los avances y la transparencia de una institución tan importante para nuestro país. Coméntenos, gerenta, por favor, cómo ha sido este comiso, este trabajo desarrollado en el Departamento de Oruro que ha dado con, bueno, pues mercancía tecnológica que estaba ingresando de manera irregular al país. Exactamente, mire, hemos destacado en realidad la Gerencia Regional Oruro durante este periodo de tiempo, del primero al 24 de enero, ha desarrollado 65 operativos con comiso de mercancía, cuyo valor asciende a más de 6 millones de bolivianos. Sin embargo, nosotros queremos destacar dos de estos operativos por determinadas características especiales que ha tenido, ¿no? En estos dos operativos se ha comisado, como usted bien lo decía, 1.352 equipos tecnológicos entre celulares, tablets, televisores y pantallas LED. El valor de esta mercancía asciende a 1.838.160 bolivianos. El primero de estos operativos se ha desarrollado en el Puente Español cuando un camión pretendía burlar el control que realiza la Aduana Nacional presentando un MIG, un manifiesto internacional de carga, supuestamente amparando la mercancía que estaba transportando. Sin embargo, el personal tiene la obligación no solo de revisar la documentación, sino también de hacer una verificación física de los camiones, ¿no? De los medios de transporte, donde se ha podido detectar que tanto la carpa trasera como el cable acerado se encontraban sueltos, ¿no? Eso es lo que ha llamado la atención al personal y es la razón también por la que hemos hecho la verificación, donde se ha podido detectar que se tenían en el interior 607 televisores y 36 pantallas LED. Esta mercancía ha sido comisada y ha sido trasladada hasta el recinto de Aduana Interior Oruro. El segundo de los operativos se ha desarrollado en una ruta alterna a la comunidad de Burguibios, donde el grupo gría realizaba los patrullajes de manera permanente, se realizan estos patrullajes y se ha descubierto una camioneta sospechosa. Al realizar ya la intervención, estas personas han pretendido darse a la fuga y han preferido mandar el vehículo motorizado al fango y se han llevado las llaves de contacto. Entonces, el personal se ha personado allí a esta camioneta y ha podido identificar que en el interior existían 587 celulares y 122 tablets sin documentación alguna. Sin embargo, ante una amenaza de emboscada, el personal ha tenido que decidir de dejar el medio de transporte, pero sí trasladar esta mercancía a través de nuestros vehículos institucionales hasta el recinto de Aduana Interior Oruro. Actualmente se encuentra ya procesándose para determinar el destino final de este tipo de mercancía. Patricia, buenas noches, un gusto saludarla. Patricia, la lucha contra el contrabando indudablemente exige de estrategia y por supuesto también de mucha inteligencia para que los operativos den los resultados. ¿Cómo se trabaja en la logística para poder tener resultados positivos? ¿Se ven horarios? ¿Se ven días? ¿Cómo se trabaja con el personal? ¿Qué tipo de capacitación? ¿Qué tipo de trabajo se realiza previo? Porque hasta la información se puede filtrar, ¿no? De pronto van a tener un operativo en X lugar y hay que tener en cuenta de que esa información no se filtre para poner en sobrealerta a un posible grupo de contrabandistas. Exactamente, como usted decía, tenemos varias estrategias. Explicar un poquito que el COE de la Aduana Nacional en todos los departamentos de Bolivia, en donde existen las referencias regionales, tienen dos grupos, ¿no? Tanto el Gría como el Pía. El Pía son puestos de control que en Oruro, por ejemplo, los tenemos en el Puente Español, en La Joya y en Chuloma. También en Lagunas y en Huachacalla. Tenemos esos cinco puntos donde se hace la verificación de todos los tránsitos que pasan por ahí, ¿no? Todos los camiones que puedan pasar por ahí se hace la verificación. Pero también tenemos este grupo Gría, que de la misma forma trabaja las 24 horas del día, los siete días de la semana, en diferentes turnos, el personal trabaja y hace la verificación. Este grupo Gría hace la verificación en todas las rutas del departamento de Oruro. Nosotros también tenemos una línea gratuita, la 810-6262, para que la población pueda registrar sus denuncias, pueda presentar sus denuncias. También tenemos el portal de la Aduana Nacional, que es la www.aduana.gov.bo, donde también se puede hacer el registro de manera manual. Se puede hacer el registro en este nuestro sistema de alguna denuncia sobre el conocimiento de algún ilícito de contrabando que se estuviera pretendiendo cometer, para que la Aduana Nacional, este grupo UCOE, pueda hacer el análisis correspondiente para poder intervenir en estos lugares. Como usted decía, este tipo de denuncia se hace de manera, se reserva en realidad el nombre de la persona que estaría denunciando, para también proteger esta información y a esta persona. Y el UCOE tiene la obligación de mantener esta información de manera reservada. Tenemos jefes, tenemos desde Oficina Central también, quienes monitorean esta información para poder proteger, proteger esta información y tener resultados positivos. Nosotros también hemos tenido logística, cuentan con los funcionarios, cuentan con cámaras, cuentan con drones. Nosotros apoyamos con grúas, apoyamos con estibadores, apoyamos con cerrajeros incluso cuando tenemos que hacer algún tipo de allanamiento. Y bueno, tenemos el apoyo también de las Fuerzas Armadas y de la policía cuando así se lo requiere. Gerenta, en el marco de los operativos, las investigaciones que se han venido desarrollando en Oruro, ¿se ha podido dar con alguna información sobre si Bolivia sería un país de tránsito para algunos productos y cuáles serían si es que esto se confirma? En realidad, mire, en el departamento de Oruro, por ejemplo, y la anterior gestión, hemos tenido bastantes comisos, se ha destacado Oruro por realizar comisos de vehículos indocumentados y de ropa usada. Esa es la mercancía que en realidad ha tenido mayor repercusión en el departamento de Oruro y que hemos podido lograr el comiso de estos. Ya en otros departamentos, evidentemente, tenemos otro tipo de mercancía, por ejemplo, en Potosí o en Parija, tenemos ya el ingreso de alimentos, por ejemplo. Esa es una de las características de estas regionales también. Patricia, ¿de dónde estaba ingresando todo este material tecnológico? ¿Y qué se hace con las computadoras, celulares, con todo lo que se encuentra de contrabando? Generalmente, por la ubicación que tenemos del departamento de Oruro, esta mercancía, en su mayoría, ingresa de Chile, hacia diferentes partes de Bolivia. En la segunda consulta, lo que me decían, ¿qué se hace con esta mercancía? Nosotros tenemos que referirnos a la ley 615. La ley 615 establece las competencias que determinan que el Ministerio de la Presidencia tenga conocimiento del inventario de todo este tipo de mercancía que nosotros comisamos a efectos de que sea esta instancia la que pueda transferir a título gratuito este tipo de mercancía a organizaciones, a instituciones públicas, a aquellos hogares que tienen un fin social para que, como les decíamos, se transfiera de manera gratuita y se pueda beneficiar en realidad a la población con esta mercancía. Y en el caso de que el Ministerio de la Presidencia ya no requiera este tipo de mercancía porque no hay necesidad, no hay solicitudes. Entonces, eso se regresa, en realidad, a través del sistema regresa a la Aduana Nacional para que nosotros podamos revisar la subasta electrónica en nuestro portal de la Aduana Nacional, a la cual toda la población puede acudir, puede revisar, puede verificar. Todos los días nosotros tenemos subastas, eso se hace de manera electrónica, y las personas pueden ingresar a nuestro portal para poder beneficiarse también y poder aplicarse a precios muy bajos. Gerenta, en base a los datos, los operativos que se han tenido en la gestión 2022, como desde su gerencia desde el Departamento de Oruro, que es uno de los puntos claves también de lucha contra el contrabando, ¿se han proyectado los operativos, las recaudaciones, este trabajo para esta gestión 2023? Exactamente, mire, nosotros tenemos ahora, en la pasada gestión, por ejemplo, se han realizado en el Departamento de Oruro 2.316, 19 operativos en todo el año, con comiso de mercancía, cuyo valor asciende a 181 millones de 295 mil bolivianos. Esto representa básicamente el 25% del total que debemos recaudar a nivel nacional. Entonces, como ustedes decían, el Departamento de Oruro es uno de los departamentos que por la ubicación tenemos mucha importancia, tenemos que trabajar y cumplir con estas metas que tenemos y ahora en la presente gestión, básicamente nuestras metas son parecidas, incluso se han implementado para que nosotros podamos cumplir con ese trabajo y de esta forma reactivar también la economía nacional, apoyar a aquellos importadores que traen su mercancía de manera legal al territorio boliviano, pagan sus impuestos y de esta manera reactiva en la economía boliviana y el contrabando en realidad causa mucho daño, causa mucho daño no solamente a la aduana, sino a estos importadores que traen su mercancía, como les decíamos, de manera legal y realmente es una competencia muy desleal. Por lo tanto, es un trabajo de la aduana nacional, es una responsabilidad de la aduana nacional en luchar contra este gran mal. Pero no solamente este trabajo es de la aduana nacional, sino también de distintas instituciones, que nos apoyan, como el CENASAR, la ANH, las Fuerzas Armadas, como les decíamos, la Policía. Constantemente nosotros estamos coordinando estas actividades para poder realizar estos operativos y poder tener resultados óptimos. Bien, Patricia, importante el trabajo que se está realizando, precisamente en la lucha contra el contrabando. Ahora, ¿qué mecanismos se están preparando para este 2023 para hacer más eficiente el trabajo? Sabemos que no es fácil luchar contra el contrabando porque a veces incluso hay hasta enfrentamientos con los contrabandistas. Han muerto personal de militar, por ejemplo, en enfrentamientos, eso ha sucedido el año pasado. Por tanto, se proveen también de tecnología quienes traen contrabando. Mi pregunta, por un lado, es esa. Y por el otro lado, ¿qué facilidades le están dando desde la aduana nacional a aquellas personas que toman la decisión de importar de manera legal y que no encuentren un problema de mucha burocracia, de exceso de papeleo, etcétera, para facilitar que la gente lo haga con prontitud y tenga toda la vía legal para poder traer con toda tranquilidad también su mercadería? Exactamente. Mire, sobre la primera pregunta, reiteramos que los equipos tecnológicos, la tecnología en realidad nos está ayudando a nosotros a poder mejorar los resultados que tenemos. Como les decíamos, se han incrementado celulares con cámaras para que también el personal se sienta un poco más protegido en el momento que realiza algún operativo. Tenemos drones que se ha dotado también a las diferentes gerencias para que pueda coadyuvar en el trabajo que realiza el UCOE. Sin embargo, este trabajo que está realizando nuestra presidenta de esta oficina central ha incrementado personal en lo que refiere al grupo UCOE en las diferentes regionales y se están realizando operativos conjuntos entre diferentes departamentos. Se están realizando estos operativos. El año pasado, como lo han visto, se ha hecho el Plan del Sur por el lado de Argentina, por el lado de Parija, por el lado de Potosí. Y esto ha incrementado en realidad los resultados positivos que hemos tenido de comisos en estas dos gerencias. Y actualmente también se está haciendo este trabajo en los diferentes departamentos. Entonces, se han incrementado este control. Como les decimos, nosotros trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y esto no deja de ser a raíz de algún tipo de violencia que puedan ejercer estos contrabandistas. Sin embargo, nosotros nos sentimos mucho más fortalecidos para cumplir con esta actividad. En cuanto a la facilitación del comercio, que es también otra función importante de la aduana nacional, nosotros mire constantemente acá en el Departamento de Oruro y evidentemente a nivel nacional también, de manera constante hacemos el contacto y la coordinación con las diferentes instancias que forman parte de esta logística, de este comercio internacional que se realiza, como ser el DAB, como ser la Cámara de Agencias Despachantes, los importadores, los transportistas, para poder determinar y poder explicar un poco el tema de la valoración, por ejemplo, el tema de despacho, el tiempo que nosotros tomamos al momento de hacer un despacho, cuando sale un canal robo, un canal amarillo, un canal verde, nosotros tenemos tiempos que son controlados también desde oficina central para poder determinar que no nos pasemos de ese tiempo y poder de esta manera facilitar al importador para que pueda realizar su importación de manera rápida y eficiente. Últimamente lo que se ha hecho es escandalizar el tema de los valores, de los precios, que en algún momento ha sido un objeto también de reclamo quizás por parte de los importadores, sin embargo, la estandarización ya está implementada en la aduana nacional, por lo tanto, ¿qué significa esto? Y la armonización de nuestros procedimientos significa que el valor, por ejemplo, que le puedan dar a una importación puede ser lo mismo, tiene que ser lo mismo en el departamento de Oruro, en la gerencia regional La Paz, en la gerencia regional Cochabamba. Estos valores ya se encuentran estandarizados. Por lo tanto, la competencia que tenemos en realidad entre gerencias es poder brindar un trato eficiente y eficaz al importador para que él decida, porque también hay un libre comercio, para que él decida poder venir a la gerencia regional Oruro o a alguna otra de las gerencias donde se los atiende mejor, donde se los atiende con mayor eficacia. Estos son los mecanismos que estamos utilizando. Gerenta, ya para ir cerrando nuestra entrevista, por ejemplo, escuchábamos que en Santa Cruz se habían hecho operativos en la terminal bimodal, donde se encontró que estaba ingresando contrabando por menudeo en buses de transporte de población, de pasajeros. ¿Esto está sucediendo también en Oruro? Mire, nosotros hemos tenido algunos comisos. En realidad, como les decimos, los contrabandistas en realidad van haciendo de manera constante cambiando los métodos, ven los modos de dar, se dan modos para poder burlar en realidad el control que realiza la aduana nacional. Y sí, también en el departamento de Oruro hemos tenido flotas enteras, cargadas de mercancía y de esta manera tratan de burlar el control que realiza la aduana nacional. Sin embargo, nosotros también estamos preparados constantemente a capacitaciones del personal y compartimos estas experiencias que se tienen en las diferentes regionales para poder seguir mejorando nuestro control y poder obtener mejores resultados. Bien, gerenta Patricia Trujillo, muchísimas gracias por habernos acompañado de esta noche en primer plano. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, recomendar a la población, llegar a la conciencia de la población porque esta lucha contra el contrabando es una tarea absolutamente de todos. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen descanso. Bien, muchísimas gracias, gerenta. Recordarás, Camila, cuando estuvo la presidenta de la aduana nacional, el compromiso que hizo para superar los montos de recaudación que se realizaron el 2022. Es una tarea difícil, pero estamos viendo que estos operativos se han iniciado con mucha fuerza este 2023. Operativos en La Paz con resultados importantes, más de un millón de bolivianos en decomisos y también en Oruro, material tecnológico valuado en un millón ochocientos mil bolivianos. Una tarea titánica, pero diaria, 24 horas de lucha contra el contrabando. Así es, Iván. Pero es importante también mantener claro de que la lucha contra el contrabando es una tarea de todos. Evitar el consumo de contrabando y al mismo tiempo poder denunciar...